¡Muy buenas a todos gente! Estamos en el último capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y es que ya hemos cogido todos los templos. Ya hemos mejorado todos los corazones y toda la resistencia que podíamos. Todos los recuerdos, hasta que saca el final bueno. No, para. Me va a pegar. ¡Me cago! Hemos farmeado flechitas para mataros. ¡Pum! Ya está. Ya está. Me ha quitado un par de corazones. Bueno, así se usa el poder de la mifa. No, antes de entrar, te come un muslito pollo o algo. Así que sale. Bueno. No, no van a hacer los poderes, hombre. Hay que hacer el ataque del... Ya está. De... ¿Cómo se llama? De Daruk. De Daruk. El escudo. El escudo no. Que no quería captarlo. Entonces... Si reflejo más el ataque con el escudo. Me salta el Daruk. Oh, miro que no hay un arco. Y flechas. Pues flechas con flechas son gratis. Oh, y un... ¡Colo! Sí, sí, sí. ¡Joder! ¡Quieres todo! ¡Oh! El oro, dale. No, no. Me voy a dar colo. A ver. No está ahí. Por culo el colo. Ya se verá. Hay 900. Eso pongo de todo. Eso es mucha apariencia. Exactamente. Ahí está la cascada. Está todo lleno de caca. ¡Ah! ¡Muere! ¡Madre mía! ¿Está muerto? A la vez que lo veo. Ya está. ¡Berracha, berracha! Bueno, hay algo. Pensé que no podría. Vamos ahí. ¡Para acá! ¡Ya! Vean que esto se acaba, señores. Nada. ¿No? ¿Qué quería hacer lo del Revali? Pero a este le ha parecido mejor. Santa. Para la otra. Bueno. Vamos. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Repostamos el combustible. Y... Básicamente, ya está. Coge la cascada. Y ya sube este tirón. No. Nos ponemos guapete. No... Comemos un proprio... Esta porquería. Ya está. Justamente el que me estaba apuntando, no lo había visto. No había dado cuenta. Y ahora vamos A por Ganondorf Bueno, gano Y no es Ganondorf Cinemática epic Epic, epic Con escena extra expandida Link Mi poder no es suficiente Para seguir conteniendo a Ganondorf Lo siento No, 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 no Gano El cataclismo Chakas Ahí es donde esperaría la pelea Pero Conste que no lo hago por ti Solo quiero vingarme de Ganondorf Por lo que me hizo Usaré todo el poder que tengo A por la victoria Vamos allá Es hora de darle una lección a Ganondorf Ya es hora de pararle A la teta Debe ir a asistir un poco más No hum No creo que va a darle a при決ión Ahí, en frente a Jedi. A ver, no queremos flechas ancestrales, toma. ¡Urbossa! 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 ¡Uso es mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está ya! Está todo planeado. Que quería pegar para abajo porque quedó bonito. ¡Ajá! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El mundo abierto está muy bien implementado realmente, tiene sus detallitos que están guay. Una cosa que no mola tampoco es que la versión de Wii U, que es la que estamos grabando, no está en la voz en japonés. Nada más que está en las voces europeas, creo, porque es la versión de Europa, la consola y el juego. Sí, porque la consola esta no tiene como la Switch, que es región free. Sí, la voz en latina no podemos ponerla. Lo más seguro, no lo puedo asegurar, pero lo más seguro es que te compren un cartucho en cualquier región, la meten en cualquier console y tiene todo el idioma del juego, lo más seguro. Seguramente, seguramente. Por eso no podemos jugar ni en japonés ni en latino. En latino sí me da jodido un poco, pero en japonés no me importa porque está mal hecho y te cambia también todo el puñetero menú. Y todo el menú en japonés, por eso no me jode, no me jode tanto. En latino sí, porque si lo entendería podría cambiar el doblaje. Bueno, alguna palabrita o de eso. Ah, se entiende. Pues digo que... Lo veríamos raro, por eso no es otro castellano, pero se entiende. Sí, perfectamente. Y en verdad me hubiera dado ilusión ver la cinemática de estos recuerdos en latino. En mi propia Wii U. Sí. Realmente. Aparte que para cambiar el idioma del juego tiene que cambiar el idioma de la consola y tarda 4 minutos. Sí. No entiendo por qué. Porque tiene que cambiar todos los textos de todo el puñetero menú de la consola en sí. Pero eso no tarda tanto 4 minutos. Ya, pero... No hay tanto texto para 4 minutos. Pero es por eso. Sí, sí. El motivo no sé, pero es por eso. Sí, sí. Es como un pequeño apunte sí que damos nosotros. Lo que hemos puesto en inglés el juego. Que de hecho está en el canal. Sí. El ending en inglés y los vídeos. Pusimos en inglés y el computador tanto y digo, pasando por el idioma. Sí, además tampoco francés, italiano, además esas cosas. Tampoco es que lo vean mucho la gente, ¿sabes? No. Y tampoco en español. Bueno, en español es algo más, pero tampoco... No. Lo ven en inglés. Y lo ponemos en español porque parece que el canal es otro lo ponemos en español y otro lo ponemos en español. Hay un canal en español, pues normal que ponga... Ah, y ahora viene... La cinemática esta. Después de que salga eso de Nintendo, el autor del software. Y que no copie y esas cosas. Que no piratees y chalaburas de siempre. Sí, lo típico. Y esta es la escena. Ahora es que vamos a seguir. Consigue todos los recuerdos. Con la espada maestra y los recuerdos de la foto y de los... Y es un pequeño spoiler. Un poco truño de escena. Para lo que. No, esta no. La siguiente. Cierto, esta no. Esta sigue. Esa es. Esa es. No, esta no. Buenas tardes. Esa es. No. Esa es. No. Vamos a escuchar. No. A continuación. No. 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 Y los pétalitos son de la princesa del recuerdo De la calma Eso En fin, ahora es cuando viene la escena extra Que ya se cambian de ropa Que para que tiene que forzarte Truño Normalista Hoy debemos ir a la región de los Zora Va a ruta, ha dejado de moverse sin más y quiero averiguar por qué Y también debo comprobar las reservas de agua Además El padre de Mipha Quiere preguntarnos algo sobre su hija Es cierto que hemos evitado el cataclismo Pero nos ha dejado otras tareas de las que ocuparnos Y también muchos recuerdos dolorosos Ahora Las gentes de Hyrule podrán construir un reino incluso más espléndido del que conocimos en su día Y yo También quiero poner mi granito de arena Es hora de irnos Ya no escucho la voz que emana de la espada Puede que mi poder Se haya debilitado Tras cien años de asedio Pero Ya No me importa Y por eso digo que la escena final es un poco truño Y se ha apagado el mando Como siempre Porque los créditos son muy largos Y ya sí que hemos acabado Hasta que venga el DLC Sí, hasta que no venga el DLC Y haya nuevo contenido No creo que Subamos más vídeos de Zelda En concreto Creo que tengamos ahí por ahora Medio Hecho En plan los santuarios que nos faltan Y esas cosas Pero ya está Pues nada Espero que os haya gustado esta serie De Legend of Zelda Brea of the Wild Y nos vemos en el siguiente capítulo Del Zelda Porque supongo que Lo veremos en el próximo DLC Así que Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós